El creador, Número Blanco ¿Y dónde vienes? El Quito ¡Viva Quito carajo! El traje es tu hijo ¿Tú mismo en esta zona? Déjame decirte que tienes un gran trabajo ahí Que me encanta, así lo estás Y espero encontrarte en la madrugada por ahí en la calle Oscuras de Poliquíneas ¡Listo! 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 ¿Qué tal lo que dice este poquito? Estampoco ¿Qué es lo que más hace esta moto? ¿Qué tal? Bandimón Bandimón ¿Tú me dices? ¡Wow! Bandimón está increíble Loca ¿Cuándo nos ha dado una foto dentro de batimodilcom estando? ¿En quién? Que no me dices que batimodilcom�� ¿Qué persona? ¿Qué hay de... ¿Dónde va a venir? Siento ¿Nunca? ¡Listo! ¡Gracias! ¡Tengo contigo en la experiencia! Aplausos